La ley contra el acoso y la violencia política tiene por objetivo fundamental el proteger los derechos políticos de las mujeres en su ejercicio en cualquiera de los ámbitos, sea de participación directa, de elección o de designación. Esta protección se traduce en establecer mecanismos en la vía administrativa y en la vía penal para que puedan utilizarse como sanciones a quienes arremetan en contra de mujeres que están haciendo su ejercicio de derecho político buscando su renuncia. Estas dos conductas delictivas buscan la renuncia, buscan negar, sesgar el ejercicio del derecho político de la mujer. En este caso, esta ley ahora lo que va a hacer es proteger y lo que nos toca a las mujeres es apropiarnos de esta ley para utilizarla como un instrumento de defensa efectiva. Junto con esta apropiación, ¿cuáles deben ser ahora los siguientes pasos ya para trabajar en distintas esferas? Los siguientes pasos es, primero, manos a la obra. Ahora tienen 90 días las instituciones públicas del país para adecuar sus reglamentos internos e incorporar faltas de acoso y violencia política conforme a la ley de violencia y acoso político hacia las mujeres. Luego tenemos una otra segunda vía de reglamentación específica sobre la denuncia para mujeres que no pertenecen a instituciones públicas. Y, finalmente, en la vía penal hay que dar certeza a nuestras mujeres, fundamentalmente, de que en la vía penal no necesitamos reglamentación alguna, su aplicación es inmediata. Entonces, tenemos una norma que no solamente va a sancionar todos esos actos que vulneran derechos, sino también va a prevenir. También tiene un capite de carácter preventivo que nos va a permitir trabajar a largo plazo en el cambio de estructuras mentales que son patriarcales, machistas, en la concepción de igualar derechos de hombres y mujeres. Además de esta ley, ¿cuál es la agenda legislativa que se va a seguir en este sentido? ¿Qué alcances también se han hecho hasta ahora? Referido a mujeres por ser las víctimas en un número mayor son las personas en situación de trata y tráfico de personas. Es un proyecto que está en curso. Otra normativa que se tiene que revisar, está en pleno debate, es la ley de igualdad de derechos entre hombres y mujeres con un objetivo claro de evitar la violencia. Un quinto proyecto tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que todavía está en construcción el documento de debate. Sin embargo, debemos manifestar que bajo el orden de prioridades en la agenda que establecimos en el 2010 en la Comisión de Derechos Humanos, dos ya son leyes. La ley contra la discriminación y el racismo, que es una de las primeras leyes. La segunda es esta de acoso y violencia política. Y la tercera, que ya está en puerta, también es el proyecto de ley contra la trata y tráfico de personas. Ya para terminar, en su criterio, ¿cuál es el balance que haría sobre el Estado de situación acerca del ejercicio político de las mujeres y cuáles son los desafíos hacia el futuro? Yo creo que las mujeres en los espacios políticos, si bien somos firmes en el proceso de transformación del Estado, todavía nos falta profundizar nuestras conductas y nuestras afirmaciones con convicciones que tienen que ver con derechos de mujeres. Sin embargo, es parte del aprendizaje. Yo creo que es una segunda época en la que tenemos mayor incidencia como número, pero cualitativamente aún nos falta profundizar nuestro debate. Entonces, este trabajo va a ser posible también a partir de la socialización, la difusión que tengamos de la ley contra el racismo, de la ley contra el acoso y la violencia política, para que tengan como apropiación e instrumento de defensa de sus derechos. Gracias por ver el video.